Aquí en el norte de Gaza, concretamente en el norte de Beit Lajia, la ocupación israelí destruyó esta edificación de cinco plantas sobre los cuerpos de sus habitantes. En el nombre de Dios, aquí encontramos a una niña pequeña. Estos jóvenes se esmeran en rescatar a los sobrevivientes atrapados bajo los escombros de esta edificación. En un mensaje de milagro y desafío, todos los que estaban en este edificio, tanto niños como adultos, salieron vivos de entre los escombros.